Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se volvió y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill dándole un abrazo Sacúdete ya que santa Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Y siempre lo será Y siempre lo será Y siempre lo será Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Y siempre lo será ¡Oh sí! Es un muchacho excelente Y siempre lo será Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Es un muchacho excelente Y siempre lo será ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Este niño va a jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Lluvia, 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 vete ya Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 ll Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos, y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga, riga, jik, jik, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, jik, jik, y nos vamos, hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar, hola, hola, hola Pese a mamá y abrase a papá, abrase a papá, abrase a papá Pese a mamá y abrase a papá, hola, hola, hola Riga, riga, yig, yig, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, riga, riga, yig, y nos vamos, hola, hola, hola. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus, y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus, y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus, y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus, y todos a caer. Uno se cayó, nueve, nueve. Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama, rondemos, rondemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó, ocho, ocho. Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama, rondemos, rondemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó, siete, siete. Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama, rondemos, rondemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó, seis, seis. Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama, rondemos, rondemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó, cinco, cinco. Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama, rondemos, rondemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó, cuatro, cuatro. Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama, rondemos, rondemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó, tres, tres. Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama, rondemos, rondemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó, dos, dos. Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama, rondemos, rondemos. Mientras todos rodaban, uno se cayó, uno, uno. Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama, hasta mañana. A este anciano le gusta el uno, juega y juega como ninguno. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el dos, mi zapato le encantó. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el tres, mis rodillas no son tres. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el cuatro, en mi puerta ya ha tocado. Bam, pao, pao, di guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el cinco, mi panal es muy bonito Bam, paupadiguao, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis, juega y juega como ves Bam, paupadiguao, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete, en el cielo se divierte Bam, paupadiguao, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho, se divierte como loco Bam, paupadiguao, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve, al jugar se mueve y mueve Bam, paupadiguao, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez, y jugando es el rey Bam, pao, pan y guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando Hícoridícoridoc, la rata subió al reloj, la una marcó, la rata bajó Hícoridícoridoc, Hícoridícoridoc, la rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó, hícoridícoridoc Hícoridícoridoc, la rata subió al reloj, las tres marcó, la rata escapó Hicori, dicori, doc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las cuatro marcó La rata corrió Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las cinco marcó La rata gritó Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hickory Dickory Duck Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hickory Dickory Duck Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj Las una marcó, la rata bajó Hickory Dickory Duck Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Elise, feliz, feliz, feliz feriz, feliz La vida es para soñar